Será mejor estar así, uno lejos del otro Así evitamos más desilusiones, y habrá menos corazones rotos Será muy difícil, pero yo tendré que hacerlo En mi corazón sentí, tendré que acostumbrarlo Quisiera llamarte, pero sé que no debo hacerlo Lo mejor es no volver a buscarte, es no volver a buscarte Será lo mejor para los dos 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 Será lo mejor para los dos